Gduo, Jorge Javier Vázquez Seil en defensa de Antonio Tejado tras la visita de Candela. El colaborador del Sálvame no pudo contener las lágrimas después de que Candela le visitara para reprocharle su comportamiento en el programa, algo que no gustó al presentador. El día de San Valentín ha dado para mucho en la gala de Gduo. Los expulsados han vuelto a la casa para hablar con sus respectivas parejas o exparejas. La visita más sonada sin duda ha sido la de Candela Acevedo a Antonio Tejado, visita que ha dejado al colaborador tocado y hundido. La ex-concursante le reprochaba al que fue su novio que hubiera rehecho su vida tan pronto después de que la ella saliera del concurso. Comentario con el que el tertuliano no estaba de acuerdo. Es lo mejor que me ha podido pasar en la vida, darme cuenta de quién es Antonio Tejado dentro y fuera de la casa, recriminaba la enfermera a su expareja. Mientras he estado contigo no he hecho nada malo, confesaba Tejado, algo que Candela Acevedo no terminaba de creer. Yo he hecho mi vida como me ha dado la gana sin hacer daño a nadie, terminaba el colaborador. Finalmente, el encuentro no ha acabado nada bien, y en su regreso a la casa, Jorge Javier Vásquez le cuestionó cómo estaba Tejado tras la visita inesperada. En un primer momento, el gran hermano no quería hablar sobre lo sucedido, pero las lágrimas comenzaron a brotar y terminó explotando. Me parece muy injusto. Hay situaciones que no tengo por qué vivir yo no tengo culpa de que yo esté aquí dentro y vayan determinadas personas a contar lo que quieran, comenzaba a confesar Tejado, que ahora convenga coger un estandarte de pobre y de infidelidad no me lo creo, continuaba. El público comenzó a echarse encima entre gritos y abucheos, y fue entonces cuando el presentador optó por intervenir, esto no es el mercado de abastos, reprochó al público. No pudo contener las lágrimas. ¿Tú qué quieres, vivir tu vida o vivir la vida que quieran los demás?, le pregunta Jorge Javier Vázquez a Tejado. Hago lo que quiero porque me apetece hacerlo y con quien lo hago también le está apeteciendo. Yo no obligo a nadie a estar al lado mío, contestó contundente. No soy San Pancracio ni Fray Leopoldo de Alpandeire, no vendo humo, terminó entre risas. Fue entonces cuando toda la tensión se fue desvaneciendo y todos terminaron bromeando sobre la situación. Habrá que esperar para ver si el resto de la semana vuelve a afectarle la visita de su expareja.